Siempre que estamos lejos Y a mi lado no te tengo Abrazando mi guitarra Te encuentro en una canción Pasan los días Y hay melodías Donde encuentro tu amor Tú eres mi alegría Amada amiga En esta canción te diré Que siempre vives en mí Tú eres la musa de todas mis canciones Con mi guitarra te diré las razones Porque vivo aquí Te amo y te amaré Dios te puso en mi camino Yo te di mi cariño Por amor Yo te acepté Como mi compañera La mujer que me espera Yo el hombre que quisiera Nunca dejarte Te amo y te amaré Tú la mujer importante No la más elegante Simplemente mi mujer Mi compañera La que ha sabido aceptarme Con amor Alegrarme Para ti cantaré Mi melodía de amor No No Te amo y te amaré Dios te amaré Dios te puso en mi camino Yo te di mi cariño Por amor Yo te acepté Como mi compañera Tú la mujer que me espera Yo el hombre que quisiera Nunca dejarte Te amo y te amaré Te amo y te amaré Tú la mujer importante No la más elegante Simplemente mi mujer No la más elegante No la más elegante Que te amaré